Sí, ya lo sé, cariño. Vamos, hay que subir al auto. Es nuestro asiento de princesas. Un sueño de Navidad. Pero tal vez él regrese. Él no regresará, Miles. Leíste su nota. E incluso si lo hiciera, no estaremos aquí. ¿A dónde iremos? Tan lejos como Jack nos lleve. ¿Por qué llamaste al auto Jack? Porque rima con Cadillac. Vamos, suban al auto y abrochen sus cinturones. Vamos. ¿Estás lista para el viaje, Lily? Venta de Garage ¿Hacia dónde vamos? Al norte. ¿Qué tanto al norte? ¿Al polo norte? No, no tan al norte. Tienda de servicio Maverick Primera parada de la aventura Maverick Agencia de empleo. Parece que aquí tampoco hubo empleo. Abrochen sus cinturones. Y luego vino Santa Y la familia tuvo la mejor Navidad de todas. Cuéntanos otro. Ay, mañana, cariño. Ya no tendré que contarles. Extraño la casa. Encontraremos una mejor. Nunca debimos irnos. No, no debimos quedarnos tanto como lo hicimos. Mamá, quiero ir al baño. Mamá, quiero ir al baño. Estaremos bien, mamá. ¿Y cómo lo sabes? Recé por ello. Ah, claro, eso servirá. Oye, Miles, no está de más. Mamá, eres fuerte. Ay, gracias, cariño. Recuerda lo que el pastor Buller solía decir. ¿Qué? Las mujeres son bolsas de té. No sabes qué tan fuertes son hasta que las metes en agua caliente. Oh, qué tan tontas. No sabes qué tan fuertes. ¡Gracias! Bienvenidos a Maipolton. Hay que encontrar un motel. ¿Mamá? Debo ir al baño. ¿Y por qué no fuiste en la última parada? No tenía ganas en ese momento. Muy bien. ¿En serio? Bien, gracias. Muy bien. Bien. El motel tiene una habitación. Creí que papá tomó todo el dinero. Bueno, él no sabía de este dinero. ¿Y por qué lo tomó? Eso hacen los patanes. Es decir, tal vez necesitaba un poco para él, ¿no? Sí, tal vez lo necesitaba para su nueva amiga. Sí. El motel no está muy lejos, así que prepárense. Tampoco se aceptan mascotas. No tenemos mascotas. Puedo darles una mejor tarifa si se quedan toda la semana. Por ser Navidad, no tenemos muchos clientes. No necesita ayuda por aquí. No, tengo a mi esposa. ¡Mamá, tengo que ir! Ya voy, cariño. Trudy necesita una mesera para el cementerio, eso escuché. ¿Quién? Se llama Trudy Willis. La dueña del café modelo A al sur del pueblo. Muy bien. Gracias. ¡Pero mamá, el baño! Vas a tener que aguantarte. Es lo que estoy haciendo, pero ya no aguanto más. ¿En serio debe estar aquí con nosotros? Un pañal. Café modelo A. No puedo contratar a nadie en este momento. Por favor, ya busquen cada pueblo de aquí a la frontera y tengo que encontrar algo. Lo siento, Isa. Solo cobraré medio sueldo. No lo has entendido. No tengo con qué contratar a alguien ahora. Ella ahora sí debe ir. De acuerdo. Podría prestarle su baño. Claro, por aquí. ¿Qué estás dibujando, Lily? ¡Oh! ¿Qué color es ese? ¿Y qué tal si trabajo por propinas o por lo que sea que pueda darme? Solo podría salario mínimo y veremos cómo nos va hasta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! No se arrepentirá. Ya lo hago, de hecho. ¡Muchas gracias! Hola, Lily. ¿Qué haces? Bueno, esto no durará mucho, de todas formas. ¿Qué dijo? Oh, dije que no puedo esperar mucho y necesito que empieces hoy. ¿Esta noche? Ajá. Solo dejé que me encargue de mis hijos. Macarrón con queso que sobró del almuerzo. Para los niños. ¿En serio? Gracias. Tendrás que usar esto. No está a la moda, pero está limpio. Genial, gracias. Es una buena persona, señora Willis. Ah, pero no esparzas el rumor, ¿de acuerdo? Las veré pronto. Creí que no buscabas a nadie. No lo hago. Ahora. ¿Huelo a quemado? Bueno, sí, huele a quemado. Hay una cena. Bien. ¿Quién va a cuidarnos? Bueno, creo que Miles ya puede ser el responsable de eso. ¿Y me pagarás también? Una cosa a la vez. Miles, realmente cuento contigo. Ya estás en quinto año y eres el más grande. Debería estar en sexto. Ya lo hemos discutido. Te retrasé para que pudieras cuidarte mejor. Y que no te golpearan los abusivos. Mel, menos charla y más comida, por favor. Muy bien. Les daré el teléfono del café. Si me necesitan, van a la oficina y usan ese teléfono, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te amo. ¿Tienes cambio? Sí. Bien. ¿Hoy no habrá cuento? Les contaré dos mañana. Ven, cariño. Di adiós. Adiós. Que se acueste temprano. Adiós. Te amo. Llamen si necesitan algo. Mamá cree en ti. Ella no es mi mamá. Lo es ahora. No. Solo se casó con mi papá. Eso es todo. También es mi mamá. ¿Qué? 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 ¡Ey! ¡Tomen una foto! ¡Les durará más! Marta, ¿verdad? Sí. Lola. Hola. Bienvenida. Gracias. Ah, y tú, ignóralos. Lo único que les gusta más que ver a una nueva mujer en el pueblo es un nuevo tractor. Oh. A Trudy le gusta que todos lo usemos. Oh, sí. Todos. Sí, tú, yo, y yo, y tú. Sí, claro. Lo entendiste rápido. Eso es nuevo por aquí. Alguien inteligente. Gracias. ¿Dónde pongo mis cosas? Allá atrás. Bien, gracias. ¿Sabes qué necesitamos? No, y no quiero saberlo. Un árbol. Ya casi es Navidad. ¿Por qué no habrá Navidad para nosotros? Claro que sí. Pongámoslo en la puerta. ¿Y cómo abriríamos? Ay, claro. ¿Por la cama? Olvida el estúpido árbol y duérmete. No es estúpido. Y duérmete tú. No eres mi jefe. Hoy sí lo soy. Entonces cuéntame un cuento. No me sé ninguno. Debes saber de uno. ¡Oh! Lo siento. Aquí está. Trudy por fin contrató a quien fuera. ¡Jim! ¡No le hables así! No quise ofenderla. Esa soy yo. Una mujer cualquiera. No le hagas caso. Está loco. Ciertamente nunca había visto una orden de enchiladas con salsa gravy. No has vivido, cariño. No me sé ningún cuento, Mel. Duérmete ya. ¿Ni siquiera uno de Navidad? No. De acuerdo. Yo te contaré uno. Fue una noche buena. Hace mucho, mucho tiempo. Hace tanto... que incluso no se le conocía como Navidad todavía. Siempre se ha llamado Na... Navidad. No la primera. Su nombre era José. Así lo llamaban todos. Su nombre real era Joseph. Y ella era María. E iban a tener un bebé. Y todos los animales que la veían, sabían quién era ella. Ay, por favor. Y cuando María y José pasaban por ellas, las ovejas hacían... Y luego el burro hacía... Y el perro... Guau. Yo sé qué ruidos hacen los animales. Eso era porque los animales sabían que su bebé sería muy especial. Él sería el bebé más especial que hubiera nacido. Él sería un rey. Pero nadie lo sabía aún. Y él salvaría a la gente. Gente buena. Gente mala. Niños. Adultos. A todos. Creí que mi matrimonio lo había creado en el cielo. Los matrimonios se hacen en el cielo, pero también los rayos y truenos. Es cierto. Marta, tenía tiempo de no escuchar un nombre tradicional. Era el nombre de mi abuela. Es una variante de María, ¿sabes? Mmm. Eres Madre María durante Navidad. Al menos sí la parte de madre. Trudy tiene dificultades para mantener el café. Cuando la economía se estanca, la gente no viene mucho. Sí, es un pueblo pequeño. El directorio es de una página. ¿No hay clientes habituales? Ellos mantienen este lugar. Conocí a los Carnes. Parecen ser buenas personas. Ah, todos los clientes lo son. Si no cuentas a Les. ¿Les? Macallum, ganadero local. ¿Enojón? Los bebés son enojones. Les es miserable, como una hamburguesa vieja cocinándose y rebosándose en su propia grasa. ¿De quién más debería cuidarme? Joe Hopkins. ¿Ah, sí? ¿También es miserable? No, todo lo contrario. Muy bien. Hola. Seguro desea café. Mejor chocolate caliente. De acuerdo. Aquí tiene. Gracias. ¿Quiere pedir algo más? Rebanada de pa y de limón. Una rebanada de pa y de limón. Enseguida. ¿Le gusta? No tengo idea. ¿Me das un tenedor? ¿No? Sí. Tenedor. Señora Evans. Soy Caroline Bullington, del motel del pueblo, la esposa de Owen. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por usted? Hubo un problema o pequeño accidente en su habitación. ¿Mis hijos están bien? Los niños están bien. Lo mejor es que lo vea usted misma. Lola, debo ir. Me ocurrió algo. Tranquilo. ¿Quién pagará por esto? ¿Qué cosa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo le diré qué ocurrió. El baño se desbordó y arruinó mi tapete. Debe valer... ¡Cien! ¡Claro que no! Me dijiste que lo quitarías la próxima semana. No. Ahora, Caroline. ¿Intentas aprovecharte de una buena dama? Eso no pasará, Owen. Ese niño no tiene la edad para cuidar a todos. Así que debe encontrar a alguien que pueda. O yo los echaré a la calle a todos ustedes. Lo único que echarás de aquí es tu panza. Mi esposa es como una mezcladora de cemento. Buenas noches, Owen. Buenas noches, Caroline. Ah, es de los que ladran y no muerden. ¿Dónde encontraré a una niñera que trabaja esta tarde y que cobre poco? Yo tengo una hija astrayini que tiene 16 y veré si puede hacerlo. ¿En serio? No te preocupes. Todo estará bien. Buenas noches, cariño. Gracias. Duerme bien. ¿Cómo pudo hacer todo eso una niña de tres años? Es más fuerte de lo que parece. ¿No le acostaron a dormir? Sí, solo que ella no se durmió. A mi oficina, ahora. Tú, afuera. Miles. Ella era tu responsabilidad. Ella es como un bebé ninja. Ella estaba dormida cuando yo... ¿Te dormiste? Sí. Mira, sé que estabas cansado, pero los bebés se levantan en medio de la noche y es mi culpa por no tener una cuna, pero... Realmente debes ser más cuidadoso con tu hermana pequeña. Ella no es mi hermana. Con tu media hermana. Si nos hubiéramos quedado en casa a esperar a papá, esto no habría pasado. No. Si nos hubiéramos quedado, aún estaríamos esperando. Él no va a regresar, Miles. Lo siento, pero no lo hará. Odio esto. Y te odio a ti por hacerlo. ¿Estabas escuchando? Oyendo. Hay una diferencia. Eso no te importa. Y ni siquiera son mis hermanas. Como sea. Pórtate como quieras. Todo estará bien, mamá. Deberías estar dormida, cariña. Dios no nos olvida en Navidad. No. No. No a ti, pero creo que se olvidó de mí hace mucho. No. Él trabaja así. Dios hace que te preocupes un tiempo para que puedas tener fe. Y luego, después, debes creer en Él. ¿Lo ves? Pero no olvides rezar. No creo que sea muy buena en eso. Esa es la parte fácil. No hay que ser buena. Solo hay que hacerlo. ¿Cómo te volviste tan inteligente? Siempre lo he sido. Ya verás. Esta será la mejor Navidad de todas. Te amo. Yo también te amo, cariña. Felices fiestas. Rocking. Holidays. Escuela Mipelton. ¿Podríamos esperar hasta después de Navidad? No, porque quiero que conozcan a sus maestros antes de que empiece el periodo. Y a los niños. Sí. Eso es lo que me preocupa. Mira, Miles. Esta es una oportunidad para que empieces de nuevo. No tiene por qué ser como lo fue antes, ¿de acuerdo? Pero se burlarán de mí, de cómo me veo y de cómo hablo. Mira. Debes aprender a defenderte. Debes sentir orgullo de quién eres. Muéstrales eso. Y te respetarán. Me respetarían más si fuera un maestro de karate. Pero no lo eres. Tú eres tú. Alguien a quien vale la pena conocer. Solo muéstrales eso. Ah, como sea. ¿Lo prometes? No servirá de nada. Pero puede que sí. Vamos. ¿Primero y último? ¿Y cuánto cuesta? ¿Podría estar amueblado? Podría considerar menos. Ay, muy bien. Eliminado. ¿Podría considerar menos? Está bien. Claro. Eliminado. Sí. Llamo por la casa que tienen renta. Tres niños y una adulta. No, sin mascotas. Eliminado. Nos acabamos de mudar y no estamos establecidos y... Muy bien. Ay, no. Muy bien. ¿Quieres algo de comer, nena? Ven, ven aquí. Abrázame. Es hora de dormir. Ay, por Dios, Lili. Ay, por Dios, Lili. Sí, eres una bebé ninja. Ay, qué desastre. Escuché que tuvo problemas anoche. Hola. Así fue, pero... Todo está bien. Me alegra. ¿Siempre está en servicio? No. Recién empiezo mi turno en la tarde. Lo siento, sonó como si me burlara de usted. ¿Lo hacía? No, es decir, yo... Lo conocí a las tres de la mañana y ahora lo veo de nuevo, así que parece como si... No lo sé, que trabaja siempre. No siempre. Seguro a su esposa no le gustaría eso. Sí, no le gustaría si tuviera una. Oh. Así es la vida. No siempre es como los folletos, ¿verdad? No. ¿Se quedará aquí? ¿En el motel? Espero que no. Esperaba encontrar una casa que pudiera alquilar, pero... no parece que eso vaya a pasar. No hay muchas opciones. ¿Hablo con el señor Mayor? ¿Quién? Él es el gerente de propiedades locales y encontrará algo en su presupuesto. ¿Es decir, sin presupuesto? Él podrá encontrar algo. Él tiene ayuda especial, ¿entiende? No. Claro. Él también es el pastor local. ¡Ah! Bien. Dudo que ayude a una pagana como yo. No voy a la iglesia desde que tenía diez. Sin ayudar a paganos, no habría congregaciones. Sí. Yo podría pedirle que vaya al café, si quieres. Yo apreciaría eso, sí. Gracias. De nada. Es... Marta. Claro. Evans. Nuestra presentación formal. Así es. Supongo que es mi día de suerte. Gracias a usted, todo mejorará para mí. ¿Sabe? En mi trabajo, si... hace lo correcto, no es correcto para mí. Es cierto. Sí. Mala broma policíaca. Yo debo... debo irme. Gracias. Yo también. No me molestaría que él me multara. ¡Hola! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal tu primer día? ¡Bien! Hoy fui la mejor deletreando. La maestra dijo que era una buena condición a la clase. Adición. Eres una buena adición a la clase. Genial. ¿Y qué tal tú, Miles? ¿Cómo te fue hoy? Es la escuela. Claro, por supuesto. No sé qué pensaba. Escucha, te debo una disculpa. ¿Por qué? Por ser tan dura contigo, por lo que pasó con Lily. Hoy llenó la habitación por completo de crema de cacahuate mientras yo dormía. ¿Me perdonas? Estamos a mano. Me parece bien. Gracias. ¿Por qué me dejaron dormir tanto? Estabas muy cansada. Ay, esa no es excusa. Yo la he usado antes. Tengo que hacer algo para cenar. ¿Pizza? No, no puedo pagar eso por ahora, cariño. ¡Tará! Ramen. ¿Otra vez? Bueno. Tan pronto como me paguen, prometo comprar una despensa de verdad. ¿Para qué? No tenemos refrigerador. Estoy trabajando en eso. ¿Y qué tal un árbol? Mamá, necesitamos un árbol. Sí, bueno, seguro que a donde vayamos. Habrá muchos árboles en el patio. No, un árbol navideño. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. No, yo... No puedo pagar un árbol navideño y de todas formas no tenemos nada con que adornarlo. Y además, Bullington se pondría como un toro con un árbol aquí. Un toro ocuparía más espacio que un árbol. ¡Ya quiero un toro! No, no habrá árbol. ¿Y dónde está la estrella? Hola. Hola, soy Ginny. Sí, Ginny. Adelante. Mel, ven aquí. Ginny llegó. Ven a conocerla. Hola, soy Mary Ellen, pero puedes decirme Mel. Muy bien. Ah... Señora Evans. Ah, Marta, de hecho. Marta. Mi padre quería que le preguntara por el dinero. Claro. Claro. Ah... Claro, el dinero. Ah... Claro. Directo al grano. Muy bien. Ah... Verás, yo... apenas comencé en el café y... Trabajé en la cervecería. En el... modelo de Trudy, ¿no? Es lo mismo. Antes era la cervecería Drive-In. Vendían la mejor cerveza de raíz que... Oh... Bueno, yo... Solo puedo pagarte dos dólares la hora y sé que está por debajo del salario mínimo. Ah... Y me pagarán dentro de una semana, así que... Puedo darte la mitad por adelantado y la otra mitad cuando me paguen. ¿Estaría bien? Solo... Una semana. Luego tendré que pagarle a tu papá la renta y... También debo comprar despensa. Ah... No tenía mucho dinero cuando llegamos aquí. Doscientos siete dólares. Papá se llevó el resto. Silencio, Mel. Ocho dólares estarán bien, señora... Marta. ¿De verdad? Ay, gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco tanto. Gracias. ¿Qué año estás cursando? Segundo año. Me dan mi licencia en un mes. Oh... ¿Sabes manejar estándar? Yo sí. Ah... Aún no muy bien. Ah... Mi papá me enseñó. ¿Podrías enseñarme? ¿En serio? Sí, aquí afuera. Bueno, si mi papá nos da permiso. Claro. Ah... Tendré que considerar eso un poco. Ah... Y aquí hay alguien que aún no conoces. Ella es Lily. Ven aquí, cariño. Ella es nuestra Lily. Tiene tres y es una amenaza. ¿Amenaza? Es solo una expresión, cariño. Yo sé por qué lo dices. ¿Por qué no les compartes los sí y los no a mi tripulación? Y... Tal vez podrías volver a las diez y media. Mamá dijo que sería un buen momento para que hiciera mi tarea. Ah, seguro. Suerte con eso. Las cosas se ponen algo locas por aquí. Bueno... Debo irme. Pero los veo después. De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Es agradable, ¿no? Es una salvavidas. Felices fiestas. Una orden de papas enseguida. Y más mantequilla. ¿Quieres medicina para el corazón con tu colesterol? Ya traigo eso en el camión. Deberías cuidarte mejor a ti mismo, Frank. Pensé que podría encontrar a alguien que lo hiciera por mí. ¿Tienes a alguien en mente? Tal vez. ¿Alguien tan linda como tú? Siempre hay alguien más imbécil de lo que esperabas. Lo siento. Llegas tarde. Lo sé. Lo siento. Tuve que asegurar a mi niñera. Descuida. Aquí vamos. Esta es la situación. El hombre atrás de mí. Él es McCallum. Es un cliente habitual y pidió lo que siempre pide. Un cuarto de carne molida, papas a la francesa, cebollas y salsa gravy. ¿Papas con gravy? El especial de paro cardíaco, pero solo le damos lo que quiere. Muy bien. Ese hombre en la esquina, ese es Don Meyer. Y lo estarás viendo mucho por aquí. Noche muerta, ¿eh? Noche muerta. Estoy lista. Vaya, parece que ya lo has hecho antes. Una vez o dos. ¿Cómo están los niños? Acostumbrándose. Ah, ¿y la Navidad? Trabajo en ello. Bueno, puse un frasco de propinas en el mostrador. Todos lo verán. No sé si harán algo al respecto, pero lo verán. Veamos. Muy bien. Hola. El lugar se llenará esta noche. Oh, eso será interesante. Así que, dime más de ti. No es que me incumba, pero si quieres compartir, tenemos toda la noche. Oh, bueno. Me he casado dos veces. La primera vez duró tanto que tuve una hija y... Luego en mi cumpleaños 30 tuve un nuevo esposo y un año después una bebé. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Lo hubiera hecho. Él es el chico malo original con un grupo de amigos iguales a él. ¿Es guapo? Bastante. El vaquero Cal Evans. Pero eso no me dejó ver lo malo que era. Él podía adueñarse de cualquier cosa solo llegando a ella. Y luego, la semana pasada, él se llevó todo menos lo que estaba clavado y vació las cuentas bancarias y huyó con la recién graduada belleza local. ¿Y cuándo salieron mal las cosas? Qué graciosa. Qué graciosa. ¿Tienes tarea? Ya, ya la hice. Mentiroso. Tú no te metas. A la cama en 20 minutos. Tú, lávate los dientes. Sabía que esto pasaría. ¿Qué? ¿Pensaste que no habría reglas? Error. ¿Por qué haces esto? No ganarás nada. Me agrada tu mamá. Ella no es mi mamá. Caroline tampoco es mi madre biológica, pero me ama. Qué afortunada. ¿Y tienes por qué quejarte? Ella te está cuidando, ¿no? Porque debe hacerlo. No, no debe. Te pudo abandonar en la carretera. ¿Y tu papá? Se fue la semana pasada. ¿Dos semanas antes de Navidad? ¿Y? ¿Es algo cruel abandonar a tu familia en Navidad? Él me encontrará. ¿Pero Marta no te dejó, o sí? Tal vez debas pensar en eso. ¿Nos cuentas algo navideño? ¡Sí! ¿Se lavaron los dientes? Sí. Sí, el martes pasado. Muy bien. De acuerdo. Los dos a la cama. ¿Desea algo más, señor? ¿Café? ¿Té? ¿Pastel? ¿Hay cerezas frescas? ¿Pastel de cerezas? No. Intento adelgazar un poco. Es Marta, ¿verdad? Sí. Joe Hopkins se lo dijo. Sí. Esta tarde. Me dijo que quiere rentar. Sí. ¿Tiene algo que alguien como yo pueda pagar? Sí. ¿Tiene algo que alguien como yo pueda pagar? Creo tener una posibilidad, pero lo sabré hasta que hable con el dueño. Así que, ¿por qué no me llama? Y ya veremos. Gracias, pastor. Recuerde que ustedes son bienvenidos a nuestra iglesia. Oh, no lo sé. No sé si su iglesia seguirá de pie si yo entro en ella. ¿Eres una pecadora? Ah, solo aprendo lento. Todos somos algo lentos aquí, así que encajará muy bien. Pero era un árbol de Navidad muy especial. Un árbol mágico, decían. El único de su tipo. Un árbol especial que surgió por primera vez junto al nacimiento del hijo de María. Ese es el árbol que necesitamos. Era un árbol diferente a los demás. Este árbol solo aparecía en Navidad. Y un segundo después del día de Navidad, desapareció por un año completo. No suena como un árbol de Navidad que yo conozca. Eso es porque está en Bethlehem. Los árboles son diferentes allá. Un árbol de Navidad es un árbol de Navidad. Me gustó tu historia, Ginny. Gracias, Mel. Ahora deben dormir pequeños. Un árbol de Navidad. Otro día de escuela. Sí. ¡No otra vez! Ahí está. Tú entra. Muy bien. Hola. Hola. ¿Tienes un minuto? Ah, de hecho iba a llamarle. No hay problema. Ya venía en camino. Hablé con Clarice Miller. Ella dijo que consideraría rentarle por seis meses. ¿En serio? Sí. ¿Por cuánto? 500. No puedo pagarlo. Lo imaginé. Así que si está interesada, ella le pediría limpiar su casa y restaría 150 al mes. ¿350? Sé que es difícil vivir por su cuenta, teniendo tres hijos. No, lo difícil es vivir yo sola con tres hijos en un cuarto de motel. No podré pagarle hasta después de Navidad. Eso le dije. Ella esperará hasta la primera semana de enero. Usted pensó en todo. Le diré que sí. Gracias. De nada. Abierto. Abierto. Quiero una hamburguesa a término medio. Odio las hamburguesas crudas. ¿Cómo quiere los huevos? De gallina. Claro. Sin huevos, de pescado. ¿Cómo se los doy? En un plato. ¿Crudos? Los quiero. Tiernos. Bien. ¿Pan tostado? Blanco. No de trigo. No de esa basura multigrano que les doy a los cerdos. ¿Y de tomar? No lo sé. Café. Negro. Yo le pongo azúcar. Si tuviera una cuchara. Y algo de catsup. Ahí nom sheets en la composta. Yandalabón, de espuma, Tan en guay. Si tuviera una besar ni la terram TOMA, solo es su tristeza. y laHeure algo que te cerraba. No puedo hablar. Puble. T 옛날. ¿Cómo te has sentido hoy? No duermo y extraño dormir. La tensión hace que me duela la cabeza. Pues deberías hacer lo que dice el frasco de aspirina. ¿Qué dice? Toma dos aspirinas y no las dejes cerca de los niños. Sí. Pero realmente deberías tomar un descanso. Sí, lo haré. Después de alimentar a los niños, luego la escuela. Y la bebé se despierta, así que... Lola me contó tu historia. ¿No te dejó nada? A los niños. Las niñas lo tomaron bien, muy bien. Es... Miles no lo tomó tan bien. Su único padre biológico lo dejó. ¿No es tuyo? Lo es ahora. Pues solo puedes hacer una cosa. ¿Qué cosa? Amarlo. Incluso si él no quiere que lo hagas. Lo cual es casi todo el tiempo. No le cuesta nada de trabajo recordarme que yo no soy su madre. Quedó muy herido cuando su papá lo dejó. Fue lo mejor. Amén. Amén. Ahora sueno como... Mel. Es nuestra pequeña creyente. Está completamente convencida de que... Jesús hará que todo esté bien porque esta es la Navidad. La fe de un infante. Yo en realidad no tengo mucho espíritu navideño. ¿Y eso por qué? Mi esposo murió en Navidad. Lo siento. Él era el amor de mi vida. Estuvimos casados 43 años y casi nunca estuvimos separados. Él siempre me seguía los pasos como un niño. Y luego, un día, él simplemente se murió en Nochebuena. Estoy segura de que él no quería. Planeo preguntarle eso... cuando lo vea... allá arriba. ¿Tú crees en él allá arriba? Supongo. Yo aún estoy muy molesta con Dios por quitarmelo. Ya se lo dirás a él cuando lo veas. Debí haber vendido este lugar desde hace mucho. Pero es lo único que me queda de Sam. Nos fue muy bien por un tiempo. Sam hacía la mejor cerveza de raíz. Ven, quiero mostrarte algo. Han pasado 10 años. ¿Desde que entraste aquí? No. Desde el último lote de cervezas de Sam. No sé por qué las conservé tanto tiempo. Tal vez las conservas para poder hacer otro lote. No. Sam era el que la hacía. Pero ahora que Sam no está, no le veo mucho caso. Sin importar lo que diga el reverendo Meyer. Ah, ¿sabes? Él dijo que tal vez tenga un lugar para que rente. ¿Dónde? La casa Miller. Clarice Miller, la sierra brasileña. No la he conocido. Ella es como uno de esos peces que viven en el río Amazonas, los que tienen los dientes y que... ¿Una piraña? Eso es ella. Toda dientes y toda boca. Y lo único que le importa es ella y el dinero. Oh. ¿Cuánto pide? 350, pero debo limpiar por ello. Que te lo dé por escrito. ¿Qué es eso de ahí? Oh, bueno, eso es algo de basura que iba a tirar. ¿Puedo tomarlo? Es basura. ¿Qué tal estás? Adelante. Gracias. Hola, ¿cómo te fue? Bueno, nos conocimos un poco más. Está muy bien. Toma, gané unas cuantas propinas más de lo normal anoche. Y aquí tienes. ¿Qué es esto? Es mi pagaré con fecha y firma. No tenía por qué hacerlo. Confío en usted. No es cosa de confianza, es de integridad. Realmente agradezco que me ayudes en tus noches libres. A mí también me ayudas, ¿sabe? Hago tareas y no gasto tanto dinero como solía hacerlo. Excelente, qué bueno. Quería decirle que no sabía sobre ello hasta que fue tarde. ¿Qué? Me quedé dormida y cuando desperté para alimentar a la bebé, eso ya estaba ahí. Bueno, debo irme, adiós. ¿Eso estaba ahí? Está quedando bien, ¿no? Aún necesita más colores. ¿Por qué, Emel? No es Navidad, sino un árbol. Esta habitación no es nuestra. Estaremos aquí en Navidad. ¿No es maravilloso? ¿No? Tienes que borrarlo. Marcador permanente. ¿De dónde salió el marcador de color? La escuela. Los tomé prestados. Dijiste que no alcanzaba para uno real. Además, yo creo que este es mejor. ¿Tú no? Marcador permanente. ¿Nos llevarás a la escuela? Hablaremos de esto luego, Emel. ¿Puedes ayudarme si quieres? Suban al auto. Y yo, yo no iré a ningún lado. ¿Le viste el labio? Usó tu maquillaje para cubrirlo. ¡Cállate, Emel! Oh, Miles, iremos con el director. Ah, no diré nada. Debes hacerlo si te dieron una golpiza. Un golpe no es una golpiza. ¿Por qué no me lo dijiste? Me llamaron tartamudo cuatro ojos y eso no cambiará. Hablaremos de esto en el camino. Vamos. Miles, sube al auto ahora. No iremos a ningún lado. ¿Por qué lo dices? Ay, no. Mamá, ¿qué pasó? Es el cárter de aceite. ¿Eso es muy caro? Un par de cientos. ¿Dólares? Yo no tengo un par de cientos. Puedo remolcarlo. ¿A dónde? Tampoco puedo pagar eso. Y no puedo dejarlo aquí. Y hay algo más de lo que deberíamos hablar. ¿Qué? Recibí una llamada del estado y vendrá un equipo de construcción. Necesitaré todas mis habitaciones. ¿Sus habitaciones? Sí, el estado paga todo el servicio con un mes de adelanto. No puedo dejar pasar eso. Lo siento. ¿Nos está echando el día después de Navidad? Reubicando. Mueve ese auto. Este no es un auto abandonado. Farmacia. Café. ¿Reloj descompuesto? Lo siento. Problemas con el auto. Aquí tienes. Gracias. 50 dólares. Lo sé, lo siento, pero debo pagar impuestos. ¿Qué puedo hacer? Gracias, lo agradezco. Quiero que te quedes después de tu turno para ayudar a Lola. Haremos una limpieza profunda de la cocina y anaqueles, todo. Claro. Serán horas extra. Oh, excelente. Bien. ¿Te lo dijo? Ah, sí. Uy, te ves cansada y aún no hemos comenzado. Ah, mi auto murió. ¿Intentaste repararlo tú? Eso quisiera. ¿Lista para la limpieza anual? Eso creo. Hay una orden, la hamburguesa de Les. Realmente ama esa hamburguesa, ¿verdad? Él es una hamburguesa. Como pastel de carne, con cabello. Oh, eso es asqueroso. Aquí tiene. ¿Está bien cocinada? Esto no es término medio. Bueno, puedo traerle otra. ¿Qué le ha parecido por aquí? ¿Bien? ¿Eso es todo? Ah, no he tenido tiempo para explorar. ¿Les gustan los niños? Bueno, a mi hija sí, pero mi hijo tiene dificultades. ¿Lo molestaron? Sí, algo parecido. ¿Por qué? Bueno, él es algo pequeño para su edad y usa lentes y... Tartamudea, ¿eh? Sí, ¿cómo lo sabe? Debe haber sido ese niño Parker. Mi nieto tuvo el mismo problema. Pero yo le ayudé. Traiga a su niño aquí algún día. Yo le ayudaré. Bueno, no quiero que él pelee. Ah, no lo hará. Me pareció ver su auto estacionado en la carretera, en el desvío. Ah, ¿seguro que era el mío? Bueno, no hay muchos Cadillacs azules viejos por aquí. Tuve problemas con él. Debería moverlo. Yo no puedo ahora, no puedo pagarlo. Ah, esa es su elección. Ahora vuelvo a mi hamburguesa. Oigan, eso se ve muy bien. Es el de tu historia. No, este es mejor que mi árbol. ¿Y cómo lo sabes? Porque era mi historia. ¿Qué le pasó a tu ojo? Choqué con algo. Sí, contra el puño de Danny Park. ¿Te está molestando? No, pero parece que yo lo molesto a él. Díselo a tu mamá. ¿A alguien le importa al menos? ¿Qué estás dibujando? El sillón. ¡Hola! ¿Qué puedo servirle? ¿Lola aún tiene algo de chile? Iré a ver. Gracias. ¡Estará listo enseguida! Es mejor que el radar de mi patrulla. Y ruidosa. ¿Sabes? Cuando era niño, esta cervecería era el mejor lugar. Los viernes y sábados, en la noche, no podías ni estacionarte. ¿En serio? Sí, era el mejor servicio al auto. Ay, siempre quise hacer eso. ¿Al auto? Sí, pero ya estoy vieja. Yo no veo eso. Era un lugar mágico. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si necesitabas ayuda o querías conocer a esa persona especial, tú solo venías a la cervecería y pedías un deseo y se volvía realidad. Oh, Mel amaría esa historia. ¿Mel? Mi hija, Mary Ellen, pero le decimos Mel. Ella ama las historias con cosas mágicas. Ah, ¿y tú pediste un deseo? Sí, una vez. Oh, ¿y? Pues no funcionó. Pero estar soltero no es tan malo. No soy soltero. El romance me elude. Eso es gracioso. Me gusta tu risa. Gracias. ¿Solo mi risa? El resto no está mal. Ah, lo siento. No quise decir... No, no, no. Los dos tenemos historia, ¿no? Sí, eso creo. Aquí tiene. Grande, oscuro y disponible. Gracias, Lola. Oh, ¿está bien? Caliente. Ay, lo siento. Tome un poco de agua. Lo siento mucho. Está bueno. Está... Bueno. Oye, ¿te gustaría ir a ver una película o ir a cenar algo? ¿Contigo? Ah, sí, sí, esa es la idea general. Pero yo... No, eso fue tonto. No sé por qué yo... Sí, no, gracias. Buenas noches. Igualmente. Ay, Marta, eres tan estúpida. ¿Contigo? Ay, qué estúpida. No necesito tu ayuda. Es un semental. No puedo. Pero dijiste que él huyó con una graduada. Lo hizo, pero... No estoy divorciada. No... Significa que sigo casada. ¿Sabes por qué muchas mujeres prefieren tener belleza que cerebro? ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres ven mejor de lo que piensan. Pero Job Hopkins es el paquete completo. Un completo galán de palabras suaves, lo que es importante, honesto hasta el hueso y soltero. Y tú dijiste no. ¿Por qué hice un juramento, Lola? Y él también. Pues yo mantendré el mío. Además, sé lo que la gente piensa. Que no te preocupe lo que la gente piense. No lo hacen muy seguido. Oye, ¿y por qué él nunca se casó? Casi lo hizo. Ella lo dejó el día antes de la boda. Eso es horrible. Yo no creo que él lo haya superado realmente. No me sorprende. No ha perdonado a las mujeres o a él desde entonces. De hecho, tú eres la primer persona en la que veo que él se haya interesado. ¿La madre soltera con tres hijos? Sí, es extraño. Mamá, estamos listos. Muy bien, aquí tengo su almuerzo. Este es para ti y este es... ¡Espera! ¿Qué es esto? Yo no dije nada. No es para tanto. Ay, por Dios, ¿cómo no va a ser para tanto? Yo me encargaré. Por favor. Tengo un posible 10-87. Necesitaré una grúa en la esquina de State y Mapleton Boulevard. Hola, Miles. ¿Qué haces en casa tan temprano? Yo no pensé que no importaría tan cerca de Navidad. ¿Qué haces en casa tan temprano? ¡Guau! Oye, esto está muy bien. Se ve mejor de lo que esperaba. Sí, lo sé. ¿Quieres ayudarle? ¿A acabar el árbol? Será nuestra sorpresa. Necesita algo para las flores. ¿Sabes qué? Creo que tengo lo indicado. ¿Qué tal estás? Me gusta. ¡Quedó hermoso! Sí. Ahora sí se siente navideño, ¿no es así? Sí, así es. ¡Es hermoso! ¿Ayudaste? Y yo hice la cuna. Y las cosas del bebé. ¿En serio? Sí. Y Lily fue mi modelo. ¡Esta será la mejor Navidad de todas! ¡Noc, knock! Hola. Mi mamá me envió. Lola está enferma y no puede trabajar y Trudy visitó a su hermana en Blanding. De acuerdo. ¿Podrías cuidar a Mel y a Lily? Miles me ayudará. ¿Puedo? ¿Puedes? Claro. ¿Sí? Bien, vamos. Mira lo que él hizo. Muy bien. De acuerdo, ven conmigo. ¿Quién preparó el café? Oh, necesitaba algo de tomar. Oh, gracias, Liz. Escucha, necesito un chef. ¿Conoces a alguien? Yo podría, mientras sean hamburguesas. Te gustan las hamburguesas, ¿eh? ¿Tienes problema con eso? No. ¿Es él? Sí, ¿yo qué? Ah, no importa. Ah, Liz, la parrilla, por favor. Ah. Gracias. Bien, dame tu abrigo. De acuerdo. Quiero que los veas y los saludes. Les sonrías y digas gracias por venir. Está bien. ¿Dónde? ¿Dónde esté vacío? Muy bien. Gracias, amigo. Ah, ¿cómo están, señores? ¿Quieres que vaya ahí y te cocine las ideas, Frank? ¿Eh? ¿Eh? Ah, Liz. Huevos tiernos, salchicha y chili con papas. Hamburguesa, huevos y papas. No, no, no. Dije huevos y salchichas. Yo no hago salchichas. Yo hago hamburguesas. Solo porque ames las hamburguesas no significa que a todos les gusten. Les gustan hoy, ¿verdad? ¿Quieres que lo anote en la pizarra de especiales? Pues si quieres. La gente quiere su comida. Niño, pueden tenerla bien o pueden tenerla rápido. No las dos. Ladra más de lo que muerde. Te tomaré la palabra. Andando. Un filete. Término medio. Bueno, ah, el chef me pidió decirle que esto es mejor, así que yo no me quejaría si fuera usted. Esto no es un filete. Jim, no tan fuerte. Todos van a oírte. No me importa qué parte de filete no entendió Lola. Bueno, es que no es Lola. ¿Hay un problema? Yo ordené un filete. Pues eso te dice, o qué te hamburguesa de filete. La mejor comida del planeta. ¿Ah, sí? Lo es, si lo digo. Yo traté de advertirte. Debí creerte. Olvídalo. No voy a comer eso. ¿A quién no le gustó su comida? ¿Qué hay? Hamburguesa. Entonces, quiero un pastel. Yo le recomiendo la carne molida. No, el pastel está bien. Yo le llamo pastel del pastor. Lindo delantal. Resalta el color de mis ojos, ¿no crees? No quiere saber qué pienso. Y que así se quede. ¿Y ahora? Bueno, Lola enfermó y tuve que improvisar. ¿Y trajiste a Stalin para ser el chef? Bueno, vendemos muchas hamburguesas. Sí, sí, es lo que veo. Ah, escucha, yo quiero disculparme por la otra noche. No, no hay por qué hacerlo. Bueno, creo que hay algo que debo explicarte. No lo hagas, no me debes nada. Técnicamente sigo casada, así que... Ah, yo pensé que cuando dijiste que... Pero creo que en verdad no importa lo que pensé. ¿O sí? No, sí importa. Es solo que hay algo que aún no entiendes. No hace falta explicar nada. Lo prometo. ¿Alguna otra orden? Le preguntaría a Marta. ¿Llamas a tu mamá, Marta? No es mi mamá. Ella te cuida, ¿o no? Sí. Entonces es tu mamá, trátala como tal. ¿Por qué te importa? No me importa. Y menos un niño mal educado como tú. No soy mal educado. Ah, claro que sí, por eso te molestan esos engendros. Tú no sabes nada de mí. Pero sí sé que tú tienes problemas para hablar y que usas lentes. Y por eso crees que la pasas mal, pero no es así. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Por qué también tuve tu edad? Sí, cuando había dinosaurios. ¿Quieres saber cómo detenerlos? Tomaré eso como un sí. Ven aquí. Mira, yo conocí a un hombre, uno pequeño, trabajaba en un banco. Él se metió en algún tipo de problema y lo enviaron a la cárcel. Desde el primer minuto en el que entró fue horrible. Porque el peor preso del lugar acosaba al hombre. Comía su comida. Abría su correo. No le daba descanso al pequeño hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Se volvió loco. ¿Qué quiere decir? Bueno, el hombre pequeño hizo que un guardia le advirtiera al preso y sus amigos acerca de él. Les dijo, ese banquero es un psicópata. Les dijo que les había hecho cosas terribles a la gente, por eso estaba en la cárcel. Les dijo que era el hombre más peligroso que había visto. Y que si alguien no sabe llevarlo al extremo, pagaría un precio muy alto. ¿Y era solo una historia? Sí, porque la mayoría del tiempo el cómo te ves es más importante que el cómo eres. ¿Entendiste? Tal vez. Mira, ese hombre puso una pieza de alcancelcer bajo su lengua y soltaba espuma como un perro rabioso. Y si un abusivo piensa que tendrá que pelear de verdad, bueno, entonces no va a querer continuar. No, el mayor abusivo con el que tendrás que enfrentarte en tu vida te está viendo en el espejo cada mañana. ¿Me entiendes? Sí. Buen niño. Oye, Miles, debes dormir un poco. Ya no habrá más clientes hoy. Muy bien. ¿Para qué es esto? Para hacer cerveza de raíz. ¿Y qué será esto? Ah, parece una receta. Tal vez podríamos intentar hacerla. Escucha, debes dormir un poco. Acuéstate en el sillón, ¿sí? De acuerdo. Y quiero darte las gracias. Oye, estuviste genial. Claro. Muy bien. ¿Algo más? Ah, creo que terminamos. ¿Qué quiere ese niño para Navidad? Pues no ha dicho mucho. No pregunte eso. No lo sé. Tal vez cerveza de raíz casera. Él será un gran hombre. Ay, Less, no podría, ¿no? ¿Te rompiste el brazo? Esos niños merecen la Navidad. Less, no puedo, ¿no? No. 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 Eres la mujer más terca que he conocido en mi vida. Less, no, en serio. Gracias. Ve a casa. Adelante. Yo limpiaré. Ay, Trudy tendrá una reunión en Nochebuena y cerrará temprano. Trae a tus hijos. Gracias, Suárez. Gracias, Suárez. Ay, gracias. Ay, lo hicimos bien. Hola. ¿Quieren que los lleve? Estabas esperándonos. Incauté tu auto. Oh. ¿Por qué no me dijiste? ¿Habría sido diferente? Te pude haber evitado una multa de 200 dólares. Gracias por decirlo. ¿Te llevo? No, caminar es bueno para el alma. Y ir en auto también. Suban. Solo falta un poco más aquí. ¿Y qué pongo? Ya sabes, cosas navideñas. Oh, llegaremos tarde. Oye, es mediodía. Te dije que faltara si querías. Cambié de parecer. ¿Oh? Lo terminaremos esta noche. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Te amo. Adiós. Los amo. Adiós. Bien, Lily. ¿Qué haremos el día de hoy? ¿Estás totalmente segura? Claro que sí. Confía en mí. ¿Y conseguiste lo que te dije? Por supuesto. Bien. Hagámoslo. Bien. Hola, no lo esperaba. Debo hablar con usted. Ella quiere más dinero por la casa. No, pero ahora decidió que no quiere rentarla. Pero seguiré buscando. Solo desperdiciaría su tiempo. No, ayudar a los demás no es un desperdicio. Dani, más te vale no molestarlo hoy. ¿El gusano tiene miedo? No, enloqueció. ¿Eh? Traté de hablar con él, pero no quiso escuchar. Yo haré que escuche. No, no lo entiendes. Es peligroso. Realmente peligroso. Temo que lastime a alguien. Otra vez. ¿Otra vez? La última vez que pasó, tuvimos que mudarnos. ¿Crees que nos gusta este lugar? Tenemos que estar aquí. ¿Qué quieres decir? Ya es tarde. Te lo advertí. No, 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 no. ¡Sí! ¡Increíble! No puedo creer que funcionó. Dios te ayudó a hacerlo, ¿sabías? ¿Y dónde estaba antes? Esperando a que hicieras el primer movimiento. Ahora vamos. Señor Bullington. ¿Podría pasar? Yo saldré. La bebé está dormida. Claro. Ocurrió algo. Los trabajadores llegarán aquí mañana y necesito la habitación. Es noche buena. Pagaron por adelantado. ¿Pero a dónde iremos? Podría ir al motel Sleep In que está en Minfield. No tengo auto. No tengo opción. Lo siento. ¿Esto es lo que quieres, Joe? ¿Lo que en serio quieres? Tú también deberías quererlo. Sí, está bien. Vayamos a mi casa. Aún hay algunas cosas que debemos considerar. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Es hermoso. Esta será la mejor Navidad de todas. De hecho, esta es nuestra última noche aquí. ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir? Eso aún no lo he decidido. Esperaba conseguir esa casa de la que nos habló el señor Mayor. ¿No podremos? Está bien. Ni siquiera conseguí regalos para ustedes, niños. ¿Qué hay de esos? Eso no es mucho. No esperábamos nada. Ay, Karin. Eres muy dulce. Tendremos que pintar sobre el árbol. ¿Por qué? Porque no sería correcto dejárselo así al dueño. Pero, ¿qué? ¿No es él el que nos está corriendo? El que el señor Bullington esté bien o mal no importa. Es lo que hacemos nosotros lo que importa. Mel, es tu árbol. Estará cubierto en cuanto vuelvas. El café cerrará temprano hoy. ¿Quieren venir conmigo? ¡Sí! 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 Hola. Hola. Bien, niños. Siéntense por ahí. ¡Santa Claus! Sí. Toma, Lily. Algo para colorear. Gracias. Aquí tienes. Rosa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿No te ves bien? Solamente trato de solucionar errores. ¡Ah! Claro. Adoro este lugar. Sí, se vuelve un lugar especial, ¿no? Yo ahorro para comprarlo. ¿En serio? Pero aún me faltan algunos miles. ¡Ay! Lo vas a lograr. Lo dudo. No tengo tanto autocontrol. ¿Tienes familia aquí? Aquí no. ¿Pasarás la Navidad sola? No sola. ¿Eso qué significa? Ah, eso significa que ella y Frank ya son novios. Rasmus. Rasmusen. Y sí, él tiene cualidades escondidas. Y sí, que las tiene bien ocultas. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Hay algo que no nos está diciendo. ¿Qué? Nada, es solo que esa mujer Miller no me rentará su casa. ¿Por qué no me sorprende? ¿Ah, no? Ella estuvo aquí. ¿Aquí? Sí. Estaba aquí con alguien. ¿Quién? Joe. ¡Ay! Ese pobre niño no puede pensar si ella está cerca. ¿Joe la conoce? Él conoce bien a esa arpía. Estaban comprometidos. La abandonó. Ella es la que lo dejó en el altar. Es una bruja llena de silicona. Y ahora ellos... Eso parece. Bueno, tal vez ahora sí funcione. Lo dudo. Él es normal y ella es una caricatura ridícula. Pues, debo admitir que por aquí has sido mucho más feliz como los viejos tiempos. Y tú tienes mucho que ver en ello, Marta. ¿Yo? Ay, no lo creo. No, tienes razón. Sí has hecho una diferencia. He estado aquí diez días. A veces solo eso se necesita. Bien, señoritas. Sus cheques de bonos. No es mucho, pero es lo que puedo pagarles. Gracias. No sé cómo decirles esto, pero ya no puedo seguir con esto. Voy a cerrar el negocio. ¿Mamá? Ah, ¿mamá? Sí, cariño. ¿Hola? ¿Qué está pasando? Pues, no es mucho, pero todos cooperaron. Feliz Navidad. Gracias. ¡Feliz Navidad! Yo no sé qué decir. Entonces no digas nada. Le traje algo al niño. Pensé que esto te gustaría, como solía ser la Sam. ¿Usted la hizo para mí? Di gracias. Oye, el niño sabe hablar. Gracias. Luego te enseño a hacerla. Sí. Gracias, Les. Gracias, gracias. Basta, basta. No hace falta babiarme. Feliz Navidad, Marta. Te amamos. Ay, gracias. Como en los viejos tiempos, ¿no, Sam? Feliz Navidad, cariño. Feliz Navidad. Y recuerde, todos son bienvenidos a la iglesia y al desayuno navideño anual. Nos alegra tanto que vinieras a este pueblo. Esto es increíble. Vaya, qué sorpresa tan linda. ¿Qué te parece, Bob? Sí, muy linda. Quédense atrás. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no quería perderme esta reunión. O a mi hijo. ¿No es así, Miles? Les dije a todos que volverías. Y tú, eres muy difícil de rastrear, nena. Pero se sigue viendo bien. Y tú no. ¿Por qué no haces algo más útil como quedar inconsciente? Oye, oye. Nena, no hay por qué enojarse. Esperaba que siguieras en nuestra casa. ¿Por qué te fuiste? Yo no soy la que se fue. Eso no importa. Solo vine a darte unas cosas. Bob. Aquí tienes. Decreto de divorcio y sentencia. ¿Eso es todo? ¿Y te irás? Sí. Sí, nos iremos. Toma. ¿Por qué tienes mi...? Pasé por el motel, amigo. Pasé por tus cosas. ¿Cómo entraste? Bueno, estaba abierto. Algo así. El dueño no vio ningún problema. Y diez dólares tampoco hicieron daño. Vamos, amigo, andando. No vayas, Miles. Lo siento. Somos una familia. Cal, no hagas esto. Necesita un hogar estable. ¿Dices que no soy un buen padre? Aún soy tu padre, ¿no, amigo? Yo le dije a todos que tú volverías. Deja que yo hable, amigo. Andando. Mándalo a esa dirección. Nos vamos, Bob. Feliz Navidad. Lo siento tanto. ¿Hay algo que pueda hacer? Descuida, cariño. Yo cuidaré a las niñas. Ven aquí, nena. Vengan. La tía Karol las llevará a pasear. Gracias. Vamos. Ven. ¿Qué hay de ti, mamá? Solo ve con ella, ¿sí? Necesito estar sola. Adiós, mami. Vamos, cariño. Realmente debes ser más cuidadoso con tu hermana pequeña. Ella no es mi hermana. Con tu media hermana. Si nos hubiéramos quedado en casa a esperar a papá, ¡esto no habría pasado! ¿Por qué no me dijiste? No es para tanto. Ay, por Dios, ¿cómo no va a ser para tanto? Yo me encargaré. Ay, por favor. Ella no es mi mamá. Lo es ahora. No, solo se casó con mi papá. Eso es todo. ¿Quieres ayudarle? ¿Acabar el árbol? Será nuestra sorpresa. Lo hicimos bien. Buen trabajo, cariño. No, él no trabaja así. Dios hace que te preocupes un tiempo para que puedas tener fe. Y luego, después, debes creer en él. Pero no olvides rezar. No creo que sea muy buena en eso. Esa es la parte fácil. No hay que ser buena. Solo hay que hacerlo. Dios. Sé que no he rezado antes. Pero no hay nada más que pueda hacer. Ya hice todo lo que pude. No puedo perder a Miles. Y ya no tengo opciones. Nunca he pedido caridad. Y yo nunca me rendí. Yo, yo hice todo lo que pensé que era correcto. No me preocupo por mí. Me preocupo por Miles porque lo amó tanto. Y él no merece nada de esto. Nada de esto es su culpa. Yo. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí. Pero, no dejes que se vaya con Cal. Te lo ruego. Dios, si estás allá arriba, por favor. Por favor, ayúdame. No, 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 no. No, 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 no La... la puerta estaba cerrada. ¿Olvidaste algo? Sí. Bien. ¿Qué es? Yo te lo traeré. Tú. ¿Qué? Ya íbamos de regreso y... Él me dijo que no hiciera eso. ¿Qué cosa? Esto. Él me llamó Tartamudo Cuatro Ojos. Oh, Miles. Y él dijo que siempre lo sería. Sí, no dejaba de hacerlo. Miles, lo siento tanto. Y ahí fue que me di cuenta. Él es el que me hizo sentir inútil. Él me decía, sí, siempre lo ha hecho. Y... Y entonces recordé algo que dijiste. ¿Qué cosa? Que debo defenderme y estar orgulloso de quién soy. Para que los demás lo estén. Le dije que me regresara al... de vuelta al café. Pero no estabas ahí. ¿Cómo llegaste aquí? Él me trajo. ¿Kal? No. Él. Gracias. Quería mostrarte algo. Pasé por el café, pero solo encontré a Miles. Me contó todo. Algo así. ¿Y qué era? Porque no vienes a ver. Pero vamos rápido. Dijeron que nevará. Miles. ¿Qué es todo esto? Es para ti. Vamos. Vamos. ¡Hola! 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 Todos cooperamos. ¿Cooperaron? Sí, esta es la casa de Clarice Miller. Él la convenció de dártela. El pastor y la congregación lo hicieron todo. Y eso no es todo, Frank. No estaba tan mal como parecía. ¿Qué cosa? ¿Jack? Está reparado. Y Leroy allá en el garage encontró otra cosa. ¿Qué? ¿Que Jack es solo un pedazo de basura? ¡Basura! No. Es un modelo especial. Solo se hicieron 600 como él. El auto vale tal vez 5,000. ¿5,000 dólares? ¿Jack vale 5,000 dólares? ¡Ah, por Dios! Hay una cosa más. Al parecer, la cervecería Drive-In abrirá de nuevo. ¿Quién hará eso? Frank y yo la compraremos, pero necesitaremos ayuda. ¿Te interesaría? ¿Estás bromeando? Y algo más. Adelante, dile. Eh, perdón por lo de antes, ya sabe. Por echarlos y por ese problema con el hombre que dijo ser su esposa. Díselo todo. Bueno, estuve hablando con el capataz del estado y le dije que se enfrentaba a usted. Y todo su equipo donó. Su primer mes de renta está más que cubierto. Sí. ¿Y? Sí. Lo sientes mucho. ¿No es así, Owen? En verdad lo siento mucho. Creí que Dios me había abandonado. No, te envió a sus ángeles. Pero no siempre vienen del cielo. Algunos ya están aquí. Sí, como el ángel que se le ocurrió todo esto para empezar. ¿Tú hiciste todo esto? No solo. No, lo hicimos todos. Y a nosotros nos hace feliz que estés aquí en Maipolton. Te amamos, mamá. Yo también los amo. Y yo, yo, yo también te amo, mamá. Yo también te amo. A eso yo le llamo Feliz Navidad. No, falta la cerveza de raíz. ¿Dónde está la iglesia? Justo al final del camino. ¿La iglesia tiene un baño? Otra vez no. Ja, 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 ja. No, falta la cerveza de raíz. ¡Fuscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!